Solo está indicado, y así me lo han dicho ya varios doctores y varias personas que conozco, el paracetamol, no hay más, no vayan a intentar con otros medicamentos. He estado tomando unas gotas que me han parecido maravillosas, milagrosas. Me la estuve tomando dos veces al día, hoy comienzo a tomarla tres veces al día. Son unas gotas de, no sé cómo llamarlas, son nanopartículas, por una parte, y algunas otras cosas naturistas como aceites esenciales, pero no se mediquen. Omar Fallad da detalles de cómo se encuentra. El gobernador de Hidalgo y esposo de la actriz dio a conocer este fin de semana que había dado positivo en la prueba del COVID-19, por lo que como era evidente la noticia causó un gran impacto, por lo que la tarde del día de hoy en una entrevista para conocido programa de espectáculos detalló su sentir. Pues fíjate que ha sido una experiencia terrible, espero se juiden mucho porque cualquiera puede, cualquiera puede decirla, y cree uno que es broma y las personas luego no toman las medidas de seguridad, y la verdad es que el embate que te da, mira, yo di a mí a conocer el pasado fin de semana en mi fuente de Twitter, pues para informarle a la gente inmediatamente que me había resultado positivo. Fue poco después de haber dado a conocer dicha noticia, cuando de un momento a otro la temperatura le subió llegando a los 41 grados. Y en cuestión de horas, te vienes para abajo con temperaturas, llegué a tener hasta 41 grados de temperatura, lo cual te provoca dolores de cuerpo terribles, dolores de cabeza terribles, un cansancio brutal, te debilita y te deshidrata en horas. Fayad hizo hincapié en que sería muy difícil que una persona de la tercera edad, o con algún padecimiento que la haga ser una persona vulnerable, no podría resistir, asegurando que fue gracias a su condición que pudo pasar las 72 horas primordiales. De los adultos mayores, sobre todo las personas vulnerables, porque tengan diabetes, hipertensión, o alguna enfermedad crónica degenerativa, más preocupante, porque yo creo que este embate que yo he recibido en las últimas 72 horas, no lo resiste cualquiera. A mí me dijeron los médicos que gracias a mi condición física y a mi estado de salud, pues para mí eran cruciales estas 72 horas, ¿no? Al tiempo detalló cuáles fueron las medidas que tomó al lado de su familia, explicando el protocolo que pasa a una persona cuando es diagnosticada con COVID. Y lo platicamos en familia, yo lo platicé con mi esposa, con mis hijos, y incluso les dije, trabajemos en el protocolo de lo que viene, no quiero que se espanten, no quiero que nada nos agarre por sorpresa. Ustedes saben que si en 72 horas no respondo arrecuadamente, pues me van a hospitalizar, y ustedes sepan que no tienen que ir al hospital, no se tienen que acercar a la habitación donde yo estoy, estaba aquí confinado en un lugar distinto, aislado por los 14 días que dice el protocolo que se ha establecido para el caso. En breve aconsejó a la población mexicana a cuidarse, pues asegura que la situación que vivió no se la desea a nadie. Y yo creo que todos los mexicanos debemos, de verdad, de cuidarnos, porque lo que yo he vivido este fin de semana no se lo desea a nadie, pero dudo que algunas personas de cierta edad pudieran aguantarlo. Es muy duro, es muy violento en horas que vienes para abajo. Y afortunadamente, pues el doctor dijo que si yo libraba bien estas 72 horas, pues seguramente iba a estar del otro lado. Esta noche, en la madrugada, se van a cumplir las 72 horas. Y la verdad de las cosas es que yo, después de lo terrible que ocurre el fin de semana, el día de hoy he empezado a sentir menos embates de lo que sentí el sábado y el domingo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.